El volumen tercero de la escena de la escena de la escena de escena está evitado por la Poesía por destinos, parte de la gente que se encuentre en el estado de Derno de C sale a la escrita. Y después hay que escribir también, si es buena, que sea general el mundo en su historia, también de 14 volúmenes, el volumen tercero de la edad vía, y de un italiano conocido, de la escena 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 de la escena. El mundo es cultural y el cronomen tercero de la edad. Por otra parte, aquellos que quieran profundizar en este tema desde un poco, sin embargo, muy pequeño, pueden leer en un diccionario cualquiera la palabra Goliardo. Son los universitarios, básicamente, entonces, los universitarios son demás, con disolución de la área, problemas y traducciones, desde otro ángulo, los cristianos, y también. Oficio de alemán, también, todavía, por ser en un diccionario, o en esto, los que he citado, en capítulo 2, por la palabra Danza de la Muerta. Esta es la famosa del final de la guerra, la grande alemán, la certificada universitaria, la que es grande. La más famosa es la de Niederlanda, norte de Alemania. Donde está representada la Danza de la Muerte, que lenguada a todos los vivientes, específicos de los finales de época de la Danza de la Muerte. Calderón recogió las grandes ideas de la muerte en el gran teatro del mundo. Donde todo el mundo aparece con sus afanes, carreras o no carreras, y al final son igualadas todos por la guadalina de la muerte. Muchos del Danza de la Muerte, cualquier autoreal de ella, les colocará en dos páginas, en el corazón y en el tema que estamos hablando de la muerte. La Danza de la Muerte es una visión del mundo, justamente los que tienen que decir, de finales de la guerra. Y para la gente, se dedica a la fe, que se va a visitarlo a la coquilla, pero la danza de la muerte es definitivamente esta. Como vamos a decir, alocionador al impuesto de arte, puesto que está entroncando con los juicios finales, la de Bósico y el juez, pero nacimiento a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad y a la ciudad. Y el juez, por la ciudad, a la ciudad y a la ciudad. del intercambio de ideas. Si se les ocurre hacer una pregunta sobre esta introducción bibliográfica, no orientadora, háganlo y si no, entramos en la realidad. Gracias. Si alguno de ustedes para la próxima vez se invitara a explicar algunos de estos temas, se ha invitado y lo quieren exponer. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es que haya algún ordenador, si alguno no se cono, y parece que el niño lo hace el coordinador. Si coordinadoras cuando van diciendo, en los próximos días, en los próximos días, se les puede saludar. En los próximos días, no lo vamos a coordinar. Gracias. Lo hacemos con el coordinador, a fin de todo el mundo, en el diálogo preparado, para hablar de estos estudios, en el diálogo, en el diálogo, hay un equipo en el diálogo, y hay un equipo en el diálogo, por las nociones que están inspeciales, ya lo haces en el diálogo, que se va a lo que hay que componer, y el equipo en el diálogo, es un equipo en el diálogo. Yo empezaría con una pregunta. Los que no son especialistas en la edad media, ¿qué ideas vienen de la edad media? Seguramente la respuesta sería que la Edad Media es una época como la vamos a ver. Los renacentistas, como Lorenzo Valma, por ejemplo, decían Tempus Cosum, Tempus Barbaris Unis. Así que la Edad Media es evidente, y el tiempo gótico, gótico en mi cambio, es la prostitución del arte. Para que todos los no, también los góticos, los patales, los pobres. O barbáricos en los tiempos bárbaros. Para que los cristianos también, los romanos que deciden los cristianos y hoy se dan bárbaros a los que nos dicen por ahí. Están en modo humano. Esa está la idea, la Edad Media es un tiempo barbárico, un tiempo gótico. Hoy en día no pasó sin acanar. La Edad Media es una época de trinitud. ¿Qué es el trinitud? No tanto el trinitud cuando le explican. Es un momento de tritón en que el cristianismo estructura eco-romana, por ejemplo, la Edad Media es una época de trinitud. La Edad Media es una época que debe entenderse y llamarse. La Edad Media es una época de trinitud. como si fuera una plenitud. Vamos a ver por eso. Primero, en este momento del siglo III, ya el trinzón barajado y mezclado de tantas cosas, da de sí un montón de realidad. Primera, nacen dos municipios. Las ciudades ideales se reconstruyen y se organizan por primera vez, finales del roce, principios del sexo. Para ello, los que lean durante el mundo en la mano, hay un libro de Rebock, un buen destinador, que se titula Léver de la Cielo Moyano, los intelectuales de la Edad Media. Y por otro lado, esto es de la famosa opinación que se editaba en París 16, que se leen cuando era un patinete, porque está muy gustada y muy alquil. Y luego está también Le Batiste de Catedral, los identificadores de las Catedrales, donde se explica lo que se está diciendo. Creado el medioevo, a partir de finales del doce, principios del trece, nacen en Europa las ciudades, que no se habían vuelto a ver como tales, organizadas como ciudades, desde rojo. Estas ciudades se organizan por una parte por la presencia de la riqueza occidental, a partir del doce, empieza el comercio, y una cierta pequeña navegación por el Mediterráneo. Estaban infectados de piratas musulmanes, ustedes saben, pero el mundo se va a entregar. De tal manera, que por el sur de Francia, entre Francia, Alemania, Holanda e Italia, corre por las ciudades una mercadería, hay mercadería, y la mercadería es la lana, la lana rendida. Esto tiene tanta importancia, que en el siglo XII, así que vamos poniendo ya dos cosas, ciudades, más bien que ciudades se suponen un instituto organizado, ya independiente, nace el comercio, que es lo que enriquece la ciudad, y este comercio es generalmente de lana. de tal manera, que corre en Europa un apellido, y será el tejedor. En Alemania, el que se llama Bermann, o en Indio, o sea que tenemos un apellido que nace en este momento, los tejedores, los tejedores de lana. Y eso era tan impoyante, que normalmente había tejedores de lana, tejedor, es otra palabra, las tejedores de lana, los tejedores de lana, no son las mismas palabras, pero que llega a ser tan importante, que no solamente, crean la lana, sino que alrededor de ellos, se crea el comercio de la lana, los transportadores de lana. Y eso hace que las ciudades, crezcan, y se enriquezcan, y se hagan imponios de comercio, de tal manera, que no solamente preste un cirúrgico, crean alrededor, sino que ella, lo que se llamará universidad. Las universidades, no son las universidades, son los creídos. universidad, 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 universidad. Después hay universidad, estudió, se ha hablado la palabra, para eso. Programas universidad, universidad en el bote, inglese, significa gremio, congregación, todo aquello que pertenece a una entidad determinada, y en un momento, como digo, la que domina la situación es la larga. Podríamos sacar un efecto, pero la mujer nos enseguida, y es que uno de los conocidos comerciantes y transitantes de lana, del siglo XX, se llamaba Diego Bernardone, un señor riquísimo, que enría, y su hijo se llamó Francisco de África. ¿Por qué? Porque ese señor traficaba lana desde Italia y la llevaba hasta Provenza. ¿Quién Provenza? La lucha Provenza de África. Conocía una Provenzal, se llamaba tanto Provenza el italiano, Bernardo Bernardone, que dijo su primer hijo y su hijo se llamaba Abraham, San Pedro, San Francisco de África. Pues, fíjense ustedes la lana por donde fue a parar. A la creación de San Francisco de África. Porque ese San Francisco de África, además, es un hered, un hered, un hered, un hered, un hered, un hered. Porque justamente, si se va, en Francia, en este momento, significa no desespero, que es, porque todos los secretores quedaban a la estría de los campos de México, y acababan demasiado. Y que atacaba ya furiosamente el papado romano. ¿Por qué? Por interdulos que daban, por demasiado los 3.000. Ahora empezamos. Vamos a ver cómo nació de la ciudad y del empollo de la lana y, sobre todo, del movimiento interior de Europa, de representantes del año, más del movimiento exterior, pues casi no tocaré porque es muy secundario, de la crujada oriental, cómo todas esas cosas entran en Europa y nos crean una realidad escuriosa. Lo primero. Esa gente, al tener riqueza, lo primero que descubre es que los que en las ciudades acaparan rápidamente la riqueza son los clérigos. Los clérigos. Cuidado, pero que los clérigos en este momento son todos los que pudieron. Estos vivían los 7 clérigos de con la ciudad. Más luego, los clérigos, próximamente vivían. Estos vieron el momento de las ciudades y los ocuparon perfectamente de tal manera que nosotros podemos ver los grandes clérigos con los grandes potenciados en la ciudad. Y de tal manera que tanto en las ciudades del oeste de Europa como en las italianas como, hay que recordar otra cosa, a partir del siglo XXIV en Aviñón, que es la sede del Papa, ahí la sede del Papa. En el oeste de Francia, en Aldi, aparecen unos señores, que están preocupados. Están preocupados de la pureza del cristianismo, que van diciendo que las ciudades, los clérigos y el comercio en general no son cristianos. Y por tanto, inventan una situación, pero no se ponen nombre, pero la gente lo llamará alvigentes, una situación de protesta enérgica contra la riqueza, que invade Europa y sobre todo contra la facilidad con que los jueces ácidos se han asociado a esta riqueza o por lo menos se han comprometido a esta riqueza. Es el movimiento de los alvigentes, y como veis, el discante y el cercano a nosotros, que propone en sus críticas contra la riqueza, propone este axioma. Estoy cobriendo mucho pero no estoy estudiando los temas, luego nos lo aclararán. Este axioma, el cristianismo y la riqueza no son compatriotas. Son seglares todos los alvigentes. Se trata del primer movimiento laico que en serio levanta la voz contra la jerarquía. Bastamos siempre de esta idea, se trata de cosas blancas, con seglares. Este es el punto de partida. Así que el cristianismo no puede tener ningún paréntesis ni ninguna sensibilidad con la riqueza. No predican de tal manera que el Papa Inocencio III, 1198-1270, empieza a atacarles, en la hora de la cruzada de vosotros. Pero ahí le esperaban estos hombres. Es que el Papa no puede hablar contra nosotros en nombre del cristianismo, porque amigos cristianos, siempre. Y las comuniones que vendrán después, incluso para los franciscanos, que han participado en la gran gente de Londres. Las comuniones que vendrán después, no serán admitidas tampoco por estos laicos. Pero repito, no se sienten los textos por aquí, son laicos internos, demasiado cristianos, tan cristianos, que no quieren ver el cristianismo ensuciado con el poder y la riqueza. Ven ustedes que vamos acercando unas situaciones muy parecidas, por eso escogido a la teoría. Y cuando desde el cristianismo se les ataca, ellos están siempre arreglando, no se nos puede atacar en nombre del cristianismo. Entonces, el Papa ataca a los habitantes, o a las corrientes reformadoras que están les patrocinando, ataca siempre desde los que no tienen cristianismo. Porque como es rico, no es rico. Y llegará al momento en que el cristiano, clarísimamente, que todo cristiano, o reino, es rico, no tiene riqueza, no puede ser durado. En este momento aparece un segundo punto, ya tenemos un punto de arranque, y se volvería a explicar, pero si ustedes pueden aclarar, que el movimiento antiguiente, esto se dice en palabras un poco más científicas, movimientos populares, se dice la palabra populares, es el populus en el que trabaja, es el laico reformístico o de reforma. ¿Reforma de qué? Reforma de la Iglesia. El movimiento directo de reformar es la Iglesia. Nadie se hubiese esperado que en el corazón de la Edad Media, hubiese un movimiento de este tipo. Cuando es real, tiene la idea que la Edad Media es segura, y encima gobernada totalmente por la Iglesia. que precisamente pone, precisamente aquí está el recurso, este es el recurso, los movimientos populares de reforma, que son siempre, son siempre, y aquí la palabra, pausen y fíjense. Estos movimientos populares de reforma vienen siempre como centro de su predicación, o de su protesta, la pobreza. Son pausenes los que los predican. Otra vez se acerca también. Estos movimientos son los primeros que aparecen ya. Los ausentes son verdoses. Hasta que llegó la expulsada de Inocente Tercero, en 1208, les atacará y les mirará la antigüedad de Carcazón, por ejemplo, por la avanzada, por los cruzados de Inocente Tercero, contra los alunos. Segundo punto. Hay, a partir del siglo XII, y sobre todo, en el XIII, otro tema. Hay, digamos, una intente entre la Iglesia y el Estado, por todo el Imperio, el Imperio de Carlos Montoya. De tal manera que la Iglesia y el Imperio trabajan juntas, y sin demasiados momentos desagradables. A veces hay imposición de parte del Emperador sobre la Iglesia, y a veces hay imposición del Papa sobre el Imperio, pero trabaja el Imperio. Hasta que, en el siglo XI, antes de lo que estamos contando, Gregorio VII, que se encalera la gran teoría de la Iglesia, que dice que los celulares no forman parte de la Iglesia y la Iglesia, los dos plenos. Desde ese momento, que tenemos esta reforma, los dos poderes binevales trabajan como dos poderes independientes, prácticamente. Este es el que dice que la Iglesia es el que dice que la Iglesia es el que dice. Y también, porque aquí está el segundo rector de la Iglesia, la segunda flecha que nos conduce al renacimiento. La primera son los movimientos de pobreza. La idea debe es cojar todo lo que sea religión de cualquiera parte exterior del Estado que tiene. Segundo, la relación, que será lucha encarnizada durante más de un siglo, entre el Tapado y el Imperium. Recordemos que el Imperium en el siglo XI es un símbolo, por ejemplo, el tiempo es un mundo, pero debajo del Imperium se mueve todo el signo de la Iglesia, los Reinos. Por tanto, se van a tener Tapado y Reino. Regnum es pontificado y los papados como el mundo. Después de la reforma de Gregorio VII, las dos olas se vuelven paralelas a rato. Sin embargo, hay un esfuerzo tremendo de parte de la Iglesia para someterse de alguna forma el Estado, digamos el régimen. Para hacer que eso sea el sol y eso sea la luna, es una teoría de los entretenidos. Quiere decir que la luna rueda en torno al sol. Y además, que la luna tiene alguna luz bajo que el sol. Y quiero diría también, pero les voy a ponernos otro tema de investigación del Señor. A partir del siglo XII nacen los estudios canónicos en el mundo civil y social, a través del decreto de Graciano, de 1840. Graciano es un gran autor de un libro que recoge todas las fuentes del derecho medieval, y su obra se titula Decreto. A partir de Graciano, hay infinitos comentarios del decreto. Estos se llaman decretos. Y a partir del siglo XIII, el tiempo de Gregorio IX, se encarga a un gran señor, compañero nuestro, San Ramón Peñafort, que resuma y reúna todos los decretos, constitucion, que no está en el decreto de Graciano, que hacía en el 1140, en el 1230, y en los últimos 100 años, el nuevo decreto. Complicado por el Gregorio no, el volumen de San Ramón de Peñafort, que se llamaron las decretales, y los de las estudias se llaman decretalistas. Por tanto, tendremos dos clases de especialidades en este momento. Borro mucho, pero ahí necesito de meter en serio. Los decretistas y decretadores, los comentaristas, el decreto de Graciano, los comentaristas de las decretales, el territorio, no los de San Ramón de Peñafort. Pues bien, los comentaristas, que los decretistas, y los de las decretales, decretalistas, no se van a un conocimiento especial, que es el siguiente. ¿Qué es una decretaria? Decretal es cualquier documento papal, que haga derecho público. Bueno, se corren mucho a los derechos humanos. Bueno, es una decretaria. Reunidas las decretales, se encontraron, nos hemos encontrado hace varios, con que se puede estudiar el principio de una legislación político-eclesiástica del siglo XII. Y estas decretales, que mejor yo no nos, vienen entre otras tres, que ahí vienen para nosotros. Son tres decretales del Papa Inocencio III. Este Inocencio III, como es el Augusto del Pontificato, conviene que recordemos que, ella, para que no nos entendamos, vamos donde está. Inocencio III. tuvo problemas muy serios, con el rey de Francia. El rey de Francia, que era Felipe II Augusto. Felipe II Augusto, era un rey de muchas veces. Nada como por él, no se puede hablar. A principios del siglo XVI, había muerto en Sicilia, de alguna manera, Roberto Corazón de León, que era el rey de Francia. Él había sucedido en una guerra que era su hermano, Juan Quintierra. Los Quintierra, por favor. Perdón, porque eso sí es necesario, para introducirnos en el cambio, por cuando, a la segunda mesión, se lo verán. Ahora estoy dando a cabo, a la madre. Juan lo que hace, lo verán ustedes, la situación militar. Juan Quintierra, era un hombre de liso, largo, era mucho más fuerte que él, y dos dobles, y un rey abajo. Y Juan Quintierra tenía, además, territorio en Francia. Sobre todo, en el sur de Francia. Por tanto, Juan Quintierra, tenía tierras en Francia, lo cual quiere decir, que era feudal, de Felipe II Augusto. Felipe II Augusto, era un niño, un gran, un gran canoista, como se van a ver, enseguida. Empezó a mover tropas, para invadir los territorios de Juan Quintierra, que estando en la tierra, con los dobles en contra, no se podía sentir en el cambio. Juan Quintierra se dio perdido, es una cosa que se hace mucho en la era media, refugió a la página, 15 o 2, los territorios de Inglaterra, y los de Sancia, los de Inglaterra, los de Inglaterra, los pasos, al paso, para que los desciendan. Esa es la 15 o 2, con los pasos de los de Inglaterra. Y el Papa, que dio las tierras del rey de Inglaterra, se dio cuenta de que, por ejemplo, se consideraba el rey, y que rápidamente, hace libre a un grupo de delitos, de que preparan sus tropas, para invadir los territorios, de sus hermanos, de sus padres, de Inglaterra. Como dice el Papa, a ocasiones, de los territorios, de los generales, convocados. Así que, sin ejércitos de ninguna clase, del Papa, paránofos, y que eran creyentes, y que se acercían, a quitar territorios. Con lo cual, había salvado al Papa, para que encierra esos territorios. ¿Qué es lo que leía ahí? Porque Felipe II, que había también, al mundo de los centavos, que empieza ahora la escuela canonista, en Francia, la que, en el tiempo de Felipe IV, que era hermoso, no cae, por ejemplo, los dos, los eran canonistas, que los reyes, o los letalistas, que los reyes, se atentará con el Papa, y, en el siglo XXX, van, Felipe II, que se llama Papa, a considerar, a considerar, vos, haber escrito, muy bien, diciendo, que no puedo quitar, las tierras, cuando quiera. Pero, yo quiero hacer, observar, que si en la cuestión, de pecado, vos soy supremo señor y en la cuestión de que yo soy yo el supremo cuando salvo primera vez en la era cuando yo haga una barbaridad o un pecado sin cuestiones de trato, vos sois el supremo señor, yo me deje pero en la cuestión de un galo con el rey de la tierra, yo soy el señor supremo y por tanto con lo cual ya tenemos una situación de personas juntos en lo civil, en lo feudal el rey, el dueño y el señor supremo y en lo espiritual en el pecado, el papa el dueño y el señor ha ganado y se lo creía el papa conté, mientras la decretal no lo sabemos con la decretal entre más la decretal se titulan por su principio encabezamiento y esta empieza así no no sabe aquel se lo sabe todo ¿qué es lo que sabe? el papa sabe aquel se lo sabe todo Teco como rey cristianismo, para representar el rey supremo. La que yo he enterado de nuestro Señor, ha dicho que en la cuestión de feudo tú eres supremo Señor. Entonces necesitamos entre el papado y el rey. Los van a enfrentar durante muchos días. Habéis dicho, ha dicho que yo como papa en la cuestión de feudo soy el supremo Señor. Y en la cuestión de feudo tú eres el Señor supremo. Así es maravillosamente como rey cristianismo. Lo sabe hacer, lo sabe todo, ya lo he estado unido. Como resulta que hacer la guerra al rey de Inglaterra, es mover soldados y matarlos, y esto es pecado, por su boca libre, es difícil. Y así tenemos una situación físicamente en el llevar. De forma que hay una delimitación de territorio. Es la cuestión feudal, el rey es supremo Señor. Es la cuestión de fecados, el papa es supremo Señor. Es la persona. Pero el papa pensando, no se ha dicho una cuestión de sorprendido. Es donde se le ha dicho la norma. El papa es el mismo. No tiene que sorprendido. Pero vamos a ver quién señala la frontera. Porque una guerra es una cuestión feudal, es una cuestión feudal. Fíjicamente me quieran que están mezclados los índices de forma índice, índice de fecados. No hay manera de generar frontera para unirte. Para unirte. Para unirte. Para unirte. Para unirte. Hay que no terminar la lucha. Hay que no terminar la lucha. Las que están los ronteros. Es como que nos hacía otro ejemplo de lo que queremos decir y vamos a buscar. Y después estamos aquí. Lucha del interno. Gracias.